El inconfundible Borracho le dije que la quería, borracho le dije que la adoraba Borracho besé con pasión su boca, borracho con ella me fui a la cama Al otro día se fue la guma, tremenda vergüenza sentía yo Al otro día se fue la guma, tremenda vergüenza sentía yo Pero por qué Peggy Santo exportaba un ojo a la desgracia, la metelo de diente y era gamba Tenía más peca que la chilindrina y una panza como don barriga La nariz más ancha que un vagón, botaba fuego como un dragón Era cargamuda fíjate esto, usaba peluca como seria cruz Era 612, esa mujer pude comprobarlo a mirar los pies Salí corriendo de aquel lugar, por eso no puedo decirte más Borracho le dije que la quería, borracho le dije que la adoraba Borracho besé con pasión su boca, borracho con ella me fui a la cama Al otro día se fue la guma, tremenda vergüenza sentía yo Al otro día se fue la guma, tremenda vergüenza sentía yo Esperate, esperate, esperate Peggy Santo ¿Y qué fue lo que tecesa mujer? ¿Ella te quería esta friadera? No, y mejor no quería que yo le pagara, eso no pagaste de pudo Wow, esa abusadora No digo que hay que juma Hay que juma, hay que juma Hay que juma a medianoche, hay que juma Hay que juma, hay que juma Hay que juma a medianoche, hay que juma Hay que juma, hay que juma Me envié en los pantalones y un perro me la envió Hay que juma, hay que juma Yo creo que en mi vida no vuelvo yo a tomar Borracho le dije que la quería, borracho le dije que la adoraba Borracho besé con pasión su boca, borracho con ella me fui a la cama Al otro día se fue la guma, tremenda vergüenza sentía yo Al otro día se fue la guma, tremenda vergüenza sentía yo El borracho no vale, no señor. El borracho no vale. No, no, no. El borracho no vale, no señor. El borracho no vale. ¡Ay, no, no! El borracho no vale, no señor. El borracho no vale. No, no, no. El borracho no vale, no señor. El borracho no vale. ¡Ay, no, no! Haciendo daño. Barra produce. Hey, ya tú vas con esa clipa. Hace rato que le di, no bandas, no, le corté el hilo. Bloque Primario Studio. El borracho no vale, no señor